¡Hola chicos! Es muy divertido tener mejores amigos, aunque a veces pueden ser molestos. Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo. Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado. Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo. Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado. Puedes robar el postre de tu almuerzo, esconderte los juegos de tu Xbox. Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo. Tiene ideas muy locas en la escuela, te mete en problemas con la maestra. Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo. Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo. Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado. Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial, y en las buenas y en las malas a tu lado Tal vez no sepa perder cuando hay que jugar Siempre que rompe algo te quiere culpar Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo Quiere toda la pizza si están comiendo No comparte refresco, catsup ni queso Tu mejor amigo, mejor amigo es tu mejor amigo Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado Un mejor amigo es genial, no importa cuán bueno o malo Un mejor amigo es genial, en las buenas y en las malas a tu lado Mira estos lindos pajarillos Dos pajarillos en la pared están sentados Uno se llama Paul y Peter a su lado Vuela Peter, vuela Paul, por el cielo a su lado Vuelve Peter, vuelve Paul Dos pajarillos en una rama se sentaron Uno se llama Jack y Lily está a su lado Vuela Lily, vuela Jack por el cielo a su lado Vuelve Lily, vuelve Jack Dos pajarillos en la pared están sentados Uno se llama Paul y Peter a su lado Vuela Peter, vuela Paul, por el cielo a su lado Vuelve Peter, vuelve Paul Mira ese hermoso barco De un barco navegando, viajando en alta mar Cargado con regalos y mil sorpresas más Había miles de dulces manzanas a reventar De seda eran las velas mástiles de oro metal De un barco navegando, viajando en alta mar De un barco navegando, viajando en alta mar Los veinticuatro marineros que iban en él Eran ratones blancos con cadenas en los pies Un saco por detrás llevaba el pato capitán Y en esa travesía daba órdenes cuac, cuac De un barco navegando, viajando en alta mar De un barco navegando, viajando en alta mar De un barco navegando, viajando en alta mar Míralo Seguro que es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Hola chicos, vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía vacas, y con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, y con un mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía cerdos, y con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, y con un oink allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía patos, y con un oink allá, y con un oink allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, y en esa granja tenía caballos, y con un oink allá, 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 mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, y con un oink allá, 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 y con El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía pollos Con un chica aquí, con un chica allá Chica aquí, chica allá, chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía pavos Con un gordo aquí, con un gordo allá Gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja ¡Ia, ia, o!